Miley lanza una grave advertencia rumbo al balotage. Vayan a votar, hay que pararlo en las urnas. Bueno, ayer en esta larga entrevista que le hizo Jaime Bailey, Miley apuntó a los indecisos. Bueno, yo veo a los dos candidatos muy preocupados porque lo que se está cristalizando es esta sensación de que los números vienen muy finitos y los dos saben que cualquier error puede llevarlos a la derrota. Y me parece que hay mucha ansiedad, enorme ansiedad en los dos búnkeres y la expectativa puesta en el domingo como el round que puede ser el decisivo en la pelea. Los dos saben que está tan cerrada la disputa que un error cometido en ese debate o hacer un muy buen debate de cara a los que están indecisos puede ser clave. Y ahí estás mencionando la palabra clave. ¿Indecisos o ahí incluyo los Schiaretti, los votos de Schiaretti, de Bregman o los que fueran que no parecen todavía de manera prístina saber hacia dónde van? No, claramente. De hecho, fíjate que hay muchas encuestas que están analizando la actitud de los votantes respecto de la primera vuelta y de lo que va a ser el balotage e incluso en Bregman, que uno hubiera dicho bueno, el votante de Bregman se lo sumo completo a masa ahí aparece una parte indecisa y aparece alguna parte, algún canal de voto hacia Milley. Lo mismo pasa con el voto de Bullrich que mayoritariamente parece pasar hacia Milley pero hay una parte que va a ir a votar a masa. Bueno, ayer en esta larga entrevista que le hizo Jaime Bailey Milley apuntó a los indecisos. En una entrevista exclusiva con Jaime Bailey el candidato libertario le mandó un fuerte mensaje a los votantes rumbo a la segunda vuelta del 19 de noviembre criticando a los que juegan de neutrales o dicen no van a ir a votar. Mirando a los indecisos a los que dicen ninguno de los dos me cierra. Sí, curioso que los ataca, ¿no? Lo sale a correr diciéndole que después no se quejen si no se hacen cargo, ¿no? Generalmente el que tiene que buscar un voto o que está huérfano trata de seducirlo. En Milley es a veces raro aplicarle las lógicas de la política y él está refiriéndose también a algo que lo separa de lo que viene marcando el PRO que es esto del feriado del día posterior a las elecciones, ¿no? Que el PRO está diciendo que hay que levantarlo y está haciendo presión metiendo proyectos en la Cámara de Diputados y él dice no, no, a mí eso no me importa. El que no se hace cargo y no quiere ir a votar, problema de él. Bueno, es un problema que va a ser de Milley si eso fuera muy fuerte. Si hubiera realmente una enorme cantidad de gente que se va afuera y no participa de la votación se supone que dentro del universo de los que salen de viaje hay una mayoría de votantes al menos en contra del gobierno. Eso es lo que especula el gobierno cuando decide dejar ese feriado establecido por ley. Martín, ¿crees que puede haber alguna sorpresa en el debate? Bueno, el debate en sí mismo yo creo que tiene toda la potencialidad de darnos sorpresas, ¿no? Son los dos candidatos mano a mano. No va a haber posibilidad de leer, que eso es algo que se había discutido mucho. Milley quería tener la posibilidad de apelar a machetes de alguna manera o a discursos leídos. O sea que creo que esa espontaneidad nos puede dar juego a sorpresas. Yo no creo que ninguno de los dos candidatos vaya con la intención de sorprender, o sea que nos vaya a hacer un anuncio en ese debate, porque me parece que como los dos creen que está peleado, ninguno de los dos se siente corriendo de atrás, dudo que vayan a hacer una jugada de riesgo. Van a cuidar el 0 a 0 sería razón. Sí, imagino esa pelea en la que se van midiendo round a round y tal vez si uno de los dos ve que está perdiendo por puntos, tal vez tire una piña. Pero me parece que va a ser una pelea, o un 0 a 0 como vos decís, o una pelea muy de estar midiéndose, porque el riesgo es mucho. El que cometa un error sí puede desbarrancar. Milley rechazó la idea de cambiar el feriado el lunes 20 de noviembre para incentivar la participación electoral, ante la posibilidad de que haya gente que aproveche ese fin de semana largo para descansar. Dijo, si no te haces cargo de ir a pararlo a las urnas a masa y preferir ir de vacaciones, si después te arruinan la vida, no llores, porque fuiste cómplice. ¡Gracias!